Hola chicos, aquí Chukai nuevamente y bienvenidos a un nuevo tutorial de Medibank Paint Pro. En esta ocasión lo que nos convoca es mostrarles algunos trucos y consejos de este programa, principalmente para las personas que todavía no tienen acceso a una tabla digitalizadora y por lo tanto están trabajando con mouse. Hace varios meses atrás yo había hecho un video en el cual les mostraba cómo dibujar con mouse estilo pluma, o sea con estas líneas que terminan en punta. Es una gran dificultad sobre todo para las personas que no cuentan entonces con esta tabla digitalizadora. En ese momento les mostré algunos trucos y consejos con unas herramientas de línea curva y en la actualidad podemos realizar la misma operación pero de manera mucho más sencilla. Muchas personas también tienen el problema de que cuando descargan por primera vez el programa se dan cuenta que no viene este pincel de Fade In, Fade Out. Tengo entendido que ya no lo trae por defecto el Medibank. Como yo descargué una versión bastante antigua, ese pincel venía, pero como ya no viene, no hay ningún problema porque la gracia de este programa es que nosotros podemos crear y modificar pinceles a nuestro antojo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero que les voy a pedir es que abran su programa y se vayan a la ventana de crear nuevo pincel. En esta ventana entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a renombrar este nuevo pincel que estamos creando y le vamos a llamar entonces el famoso Fade In, Fade Out o como ustedes le quieran llamar. Me da lo mismo, es a gusto del consumidor en realidad. Y tienen que dejar las opciones de acuerdo a como yo lo voy a mostrar. Ustedes pueden darle el ancho que estime conveniente. En el tipo tiene que quedar tipo pluma, siempre. El ancho que ustedes le van a dar es el que siempre va a aparecer por defecto una vez que tengan desplegada la ventana de pinceles. Con el resto de las opciones tal cual se muestran acá y un ancho mínimo del 0%, eso también es sumamente importante, 0%, marcamos la casilla de forzar difuminado atenuación. Una vez que tenemos marcada esta casilla y con todas las opciones como se muestra ahí, simplemente le damos ok y ya tenemos entonces creado nuestro pincel Fade In, Fade Out. ¿Cuál es la gracia entonces? Que cada vez que utilicemos mouse, ese pincel va a terminar en punta en ambos extremos. Dando el efecto que tan desesperadamente buscan las personas que trabajan principalmente con mouse. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia respecto al tutorial que había hecho anteriormente respecto a dibujo? Es que vamos a utilizar una herramienta mucho más sencilla que las líneas curvas que habíamos trabajado en aquella ocasión. Para eso vamos a marcar la siguiente casilla. Nos vamos a ir a la opción de herramienta pincel figuras geométricas. Y nos vamos a ir entonces a la opción de herramienta curva, la que aparece justamente cuando se despliega la ventana superior de esta herramienta de pincel de figuras geométricas. Ahora, utilizando esta herramienta nos vamos a dar cuenta que el trabajo de hacer nuestros trazos, nuestro lineart, es mucho más sencillo, es mucho más rápido y es mucho más cómodo. Para eso vamos a utilizar entonces esta herramienta con suaves y pequeños trazos que me van a ir dando entonces el efecto que yo estoy buscando. Para hacer cualquier línea con esta herramienta es bastante sencillo. La única precaución que tienen que tener es que en la herramienta de pincel tengan el Fade In, Fade Out seleccionado. Una vez tengamos listo eso, seleccionamos esta herramienta de curva y comenzamos a trazar. Si quiero hacer cualquier línea, simple y llanamente marco con el mouse en algún punto y luego comienzo a realizar mis líneas curvas. Cuando quiero cerrar la línea o la quiero terminar, basta con dar doble clic en el último punto y listo. Les recomiendo que practiquen un poco con esta herramienta, puesto que cada línea que ustedes realicen, recuerden que va a terminar en punta en ambos extremos. Si quisiera hacer una línea entonces que termine en punta solo en un extremo, basta con comenzar el trazo desde la zona que quiero que termine en punta, llegar hasta el tope y devolverse por la misma línea hasta el punto donde inicié y termino con doble clic. Y con eso tenemos entonces una metodología mucho más rápida y sencilla para hacer nuestros lineart de calidad profesional sin tener entonces una tabla digitalizadora. Espero les sirva este truco y lo puedan aplicar a sus nuevas ilustraciones. El siguiente consejo que les voy a mostrar tiene que ver con la aplicación apropiada de pinceles descargados desde la nube. Para todas las personas que se estén iniciando con este programa, deben saber que gran parte de los pinceles, fondos y tramas no vienen por defecto con el software, sino que tienen que descargarlo de manera manual. Es muy sencillo, simplemente ingresan a materiales desde la nube y de ahí entonces pueden comenzar a descargar muchos más pinceles que emulan otro tipo de efectos. Para lo que les quiero presentar en este pequeño o breve tutorial, vamos a utilizar algunos pinceles que yo de hecho ya tenía descargado con anterioridad, pero los pueden encontrar obviamente ustedes cada vez que ingresen a la nube. Vamos a utilizar pétalos de Sakura, vamos a utilizar también acuarela mullida que lo ocupé en tutoriales pasados para mostrar cómo hacer efectos de nube y yo creo que con esos ya tengo, así que vamos a abrir entonces un nuevo lienzo en tamaño A4 con 350 dpi y vamos a crear entonces un fondo nocturno, un efecto bastante bonito, ¿cierto? y bastante rápido de generar. Vamos a utilizar entonces la herramienta de degradado para comenzar a hacer nuestro cielo nocturno con estos dos colores seleccionados, un negro y un azul oscuro que va a representar entonces la noche y ahora vamos a seleccionar el color blanco y con esta herramienta de objetos vamos a realizar entonces una elipse. Si marcamos este cuadro de restringir proporciones nos hace un círculo perfecto en color blanco rellenado creamos una nueva capa y hacemos clic en la opción de recorte. Ahora nos vamos a pincel y seleccionamos nuestra acuarela mullida con un tono grisáceo, ¿cierto? Un tanto gris y vamos a hacer entonces un efecto de luna no una luna llena sino que una luna así como... ¿Cómo se llama? ¿Menguante? ¿Creciente? No sé. Creo que es menguante, corríjanme si me equivoco. Bueno, lo que hice entonces es utilizar este mismo pincel de acuarela mullida con las opciones de control de pincel que ustedes ven en pantalla y seleccioné algunos tonos grises y posteriormente un negro puro para esta otra zona y hacer entonces el efecto que estoy buscando. Si se dan cuenta hicimos unos cuantos trazos y ya nos quedó una luna bastante bonita, ¿cierto? Llamativa. Ahora voy a seleccionar esta pluma de punteado 2 también está para descargar dentro de la nube y con el color blanco, ¿cierto? Y con esta configuración que les muestro en pantalla voy a hacer entonces el efecto de estrellas bastante rápido. Vamos a subir y desplazar un poquito la nube hacia arriba y ahora vamos a crear entonces una nueva capa y con la opción de pincel en color negro vamos a hacer una especie de montañas aquí en la parte inferior. Con referencia en capa entonces coloreamos en negro toda la parte inferior. Y ahora con estos bordes un tanto irregulares los vamos a dejar aún más irregulares con nuestra herramienta de pétalos de Sakura. Pétalos de Sakura con esa configuración que les muestro en pantalla y comenzamos entonces a hacer bordes más irregulares. Lo primero es hacer algunas copitas de árboles para que se vea un tanto más realista y no se vea tan extraño, ¿cierto? Con el mismo color negro y una capa en la misma capa de las montañas, de hecho. Así que lo realizamos de esta manera. Esto puede ser realizado perfectamente con mouse no hay ningún problema. Los tutoriales que estoy mostrando en este video se pueden hacer perfectamente con mouse. Así que no se preocupen por eso. Ahora, con la misma herramienta de pétalos de Sakura en un tamaño mucho más pequeño vamos a hacer bordes aún más irregulares en estas montañas para representar una especie de pasto, ¿cierto? En la parte superior vamos a achicar un poco la nube y el último efecto que vamos a generar es una especie de alba o de aura, ¿cierto? un poco luminosa con la herramienta de Airbrush y con un color un tanto violeta y un amarillo en la parte inferior. Obviamente cambiamos la opacidad para que no se vea tan grotesco y voilà. Tenemos entonces un efecto de cielo nocturno con pinceles descargados desde la nube. Rapidito, sencillo, bastante útil y bastante práctico para todos los que quieran tener sus fondos nocturnos o realizar algún tipo de fondo para alguna ilustración que ustedes tengan. Bueno chicos, espero les haya gustado estos trucos y consejos de Medibank Paint Pro y nos estamos viendo entonces en los siguientes videos. Déjenme acá todas sus recomendaciones de video en los comentarios. Nos vemos. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal donde encontrarás los mejores tutoriales de dibujo en español. Recuerda también que puedes encontrarme en Facebook. Dale me gusta a mi fanpage y estarás al tanto de todas las noticias y videos que suba además de entretenidas tiras cómicas. Y si quieres hacerme alguna pregunta o mandarme algún saludo sígueme en Twitter lo reviso y actualizo constantemente. Además puedes encontrar gran parte de mis trabajos en altísima calidad de resolución en mi cuenta de DeviantArt. Nos vemos en el siguiente video. Paz.